De todas formas, si nos importa, ceno y luego ya Amelia te acompaña al hotel porque a estas horas ir sola por la calle no tiene sentido. No, 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 Amelia no se va a ningún sitio. ¿Qué dices? Que Amelia se va a quedar en casa, papá. Ya. Bueno, supongo que por un día no pasa nada, ¿no? No, por un día no. Amelia se viene a vivir con nosotros, se lo he pedido yo. ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Y qué van a decir los vecinos? Papá, que digan lo que quieran. Pensarán que son dos amigas, ya está. Ya, como la última vez, ¿verdad? ¿Pero vosotras qué queréis? ¿Que os detengan otra vez? No, no quiero vivir con miedo, es lo que no quiero. Y yo lo que no quiero es pensar que mi hija acaba en la cárcel, porque no puedo vivir con eso. O pensar que a mi mujer le va a dar un patatús. Es lo que hay. Amelia es mi novia y se va a quedar aquí. ¡Yo estoy hablando para las paredes! Por favor, baja la voz. ¡No se ven a enterar todos los vecinos que tienes una hija de su vida! Por favor, Ruisita, no te consiento que le hables ese a tu padre. Bueno, pues te pido por respetarnos a nosotras. Vamos a coger las maletas y vamos a la habitación. ¿Te traigo la cena? Se me ha quitado el hambre. ¿Pero tú en qué estás pensando? ¿Pero tú qué querías, Marcelino? ¿Que dejara a Amelia en la calle? ¿Te guste o no? Amelia ahora es de nuestra familia. ¿De nuestra familia? Sí, así lo ha querido tu hija y hay que respetarlo. ¿Respetarlo? Eso es lo que vamos a hacer. Porque yo no voy a permitir que Luisita se vaya de casa. Escúchame bien, Manuela. Yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero... Desde que a Luisita le ha dado esta locura, porque es una locura. Y dice que está con esta niña. Son todo problemas y disgustos. Quizá Amelia, y siento mucho decir esto, es una mala influencia. Mira, ya está, ¿eh? Me niego a seguir escuchando barbaridad. Y yo lo que no voy a hacer es pedir que... No, que te caigas, ya. Igual es mejor que me vaya. No, por favor, Amelia, quédate. No te marches, Amelia. Escucha, Manuela. Sinceramente, dadas las circunstancias, creo que es lo más prudente. Ya veo que sobro. Amelia. ¿Estás contento, Marcelino? Eres igual de injusto que el resto de la gente. Me voy a dejar el alma porque mi hija no acabe en la cárcel. Y esta es mi manera de protegerla. Pues menuda manera. ¿Y Amelia? Amelia se ha marchado. Papá, ¿qué le has dicho o qué le has hecho? Seguro que le has dicho alguna burrada. No le he dicho absolutamente nada. Se ha ido porque ha querido. No, no voy a buscar. No, 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 por favor. Por favor, Luisita, no te vayas, por favor. Hazlo por mí. Es que como se encuentren solas y juntas a estas horas de la noche, yo no sé qué va a pasar. Hazlo por mí. Ay survivor. Amén. No.